Te contaremos la increíble evolución de Mariana Ávila. Mariana es originaria de Venezuela pero residió un gran tiempo en Colombia para poder tener más oportunidades. Mariana antes de unirse al team de Yolo Aventuras comenzó a subir fotos a Instagram desde el año 2013 y estudió una licenciatura en periodismo, además de que también fue reportera en una televisora local. Dichas habilidades le fueron súper útiles cuando decidió abrir su canal de YouTube en el 2018, ganándose muy pronto el corazón de los fans. Tanto así que decidió fundar junto a Yolo, Nando y Panda el canal de Yolo Aventuras, convirtiéndose en un éxito rotundo. Actualmente Mariana tiene 13 millones de suscriptores en YouTube, más de 4.2 millones en Instagram y más de 16 millones en TikTok. ¡Somos fans! Ahora cuéntanos en los comentarios, ¿también eres fan de Mariana?